A mi compa gordo y a todos los pilotos por ahí dice ¡Vámonos! Ya está sumando el motor Ya está listo el compañero Las llantas son buen nivel Y los tanques ya están llenos El pasaje ya está listo Y el permiso del gobierno Mi trabajo es peligroso Estoy consciente señores Pero ya viéndola bien En la vida hay cosas peores Lo bueno es que andando alerta No se cometen errores No es que quiera presumir El jale que tengo yo Pero es mi actudito el mundo Cuando yo ando en un avión Y cuando realizo un viaje Se me alegra el corazón Cuando me encuentro en Guamuyi A mi me gusta pasear Cuando ando por la Rosales Me la paso a todo dar Siempre ando pendiente de algo Que se puede atravesar Y en una avioneta nos vamos hasta la estación Compasito De regreso a Sinaloa Siempre me vengo pensando Que me esperan mis amigos Y una que llene del año Y el gran amor de mi vida Siempre en mi mente la traigo Ahí quedamos Trabajo peligroso Los temas bonitos Seguimos Adelante